Los dueños del bloque, los dueños del bloque, esos somos nosotros, siempre con una energía positiva para toda nuestra gente. Eso es lo que le transmitimos a nuestra gente, positividad completa. Así es, definitivamente los dueños del bloque adueñándose por completo de todo Massachusetts. Pero miren las mujeres de hoy en día, como se recuentan de uno, con otro lado. No, exactamente, eso es lo que... ¿Qué es eso? Son freckles. Ahora yo creo que es lo que le dicen. ¿Tú crees? Sí, mira a ver si le saca dos pesos a Julie Ball. Pero mira, a mí no va a sacar nada por... Es por lo que tú estás diciendo. Yo no creo que él le diga eso. Que me exprima. Le saca algo. Yo no creo que él diga eso. No puede decir nada porque está todo mojillado. Ay, está enfermito, está enfermito el hombre, está enfermito, está enfermito. Bueno, se vio la noche. Sí, Candela, vean, se te calentan. Bueno, Candela, desde anoche está sumamente caliente. Línea de contacto con nosotros, 978-9740-890, 978-9740-890. Ahí uno. Bueno, la bienvenida para La Caleña de... Hola, Caleña. Es decir, llegada desde Colombia. Así es que vaya la bienvenida para La Caleña. Un saludo también para Marta. Sí, Marta. También para nuestra amiga Estela. Estela. Estelita. Estelita. El coruño de lobo. Pero venga acá. ¿Y qué es lo que esta mujer te quiere hacer así? Yo no entiendo, yo no entiendo. Dicen que tienen calor y entonces lo estoy ayudando. Bueno, DJ Candela, DJ Candela, el nombre este va a ti, porque este hombre siempre está como con fuego. Te da una calor tremenda. Cuando las mujeres llaman. Oye. Cuando los hombres llaman. Este, Anthony, dime, este fin de semana, ¿qué te va a hacer? El fin de semana, el Mega Weekend, lo vamos a disfrutar a plenitud, por supuesto, esta noche sumamente lo estamos disfrutando con los dueños del bloque. Mañana, como siempre, a nivel de tranquilidad, yo me paso el Mega Weekend, siempre yo me lo paso tranquilo, a nivel de mi casa. Oye, una opinión. Sí, a nivel de familia. Sí, qué chévere. Ahora que estoy hablando de familia, ahorita estábamos tratando un tema. Gracias. De que realmente, ¿qué es lo que buscan los hombres fuera, en otras, que no le da la que tiene en la casa? Yo lo que pienso es que muchas veces eso se hace, cuando se busca algo fuera es porque quizá no tiene en la casa lo que en verdad necesita, como también por inmadurez. Inmadurez. Sí, claro, sí, porque a veces tú tienes lo que tú necesitas en la casa y no le da la importancia que realmente tienes. Eso tú lo aprendes a través de los años. Tú no has pasado por esa. No, yo pasé por esa. Entonces, al yo reflexionar y decirle, espérate, ¿qué estaba pasando con mi vida? Hizo un análisis de mi vida y pues, gracias a Dios, a tiempo pudo lograr restablecer todo. Qué bien, qué bien, qué bien. Así es. Entonces, para evitar eso, mujeres, ustedes tienen que hacer un buen trabajo en su casa. Ya, de hartate. Ya, gracias, nosotros no queríamos. Nosotros no queríamos, dile. Juli, ¿tú crees que él trajo, no? ¿Tú escuchaste lo que dijo Juli Boy? ¿Qué dijo? Que mujeres, que como quien dice, tenemos que hacer mejor de ahí. No, serán ustedes que no saben hacer o mantener lo que tienen en la casa. Ah, ahora estamos hablando, ahora estamos hablando, perdón. Más música en los dueños del bloque. Llegó el momento de la chupadera. Dame bachata con swing, Candela, dame bachata con swing. Por supuesto, tú sabes lo que yo voy a hacer ahora. Dame el promo de Andorizanto, el promo de Andorizanto, Candela. Hoy, hoy, ese. Eso voy a hacer ahora mismo. Dale bachata, dale bachata, dale bachata. Ay, mujer, no me ves, tengo un dolor. Te quiero, te quiero. Por supuesto, tú sabes cómo estoy yéndome. Te amo, te amo. Lo que te quiero decir, que yo no quiero perderte, amor. Mejor prefiero la muerte y no vivir penando tu amor. Tú sabes que soy de ti, jamás ya voy a olvidar tu amor. Pues se me amarga la vida, sin mi corazón. Me quiero morir, me quiero morir. Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir, si me faltas tú. Ay, mujer, ya no sé cómo soy. Por mi madre, mi madre, qué dolor siento yo, si tú no estás. Yo no duermo, no duermo, si yo no sé vivir, mejor prefiero estar solo, amor. Me dan ganas de llorar, el día que no te veo a ti. Desesperada, mi alma, quiero tenerte siempre aquí. Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Si me faltas tú. Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Si me faltas tú. ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay, ay! Así es, chabana, eso esto se llama una bachanda para toda la vida. ¡Nosaltos! Hoy se ve Estoy sufriendo una pena Que está acabando conmigo Que mi mujer se me fue Y no sé dónde habrá ido Que mi mujer se me fue Y no sé dónde habrá ido Quizás mal yo la creer Y hoy estoy arrepentido Quizás mal yo la creer Y hoy estoy arrepentido Hace tiempo que estoy Sufriendo esta pena Hace tiempo que estoy Llorando por ella Y si la veo y lo mele así Que nunca en la vida Le pienso olvidar Que si ella regresa Yo la vuelvo a amar Y sigo sufriendo Por ese querer Que un día fue mi culpa Y un día se me fue Sigue, chaval Y los dueños del bloque Los dueños del bloque Entre las luces Y de sobredoces Hasta siempre No llegas Con tu sucia camisa Y en lugar de sonrisa Una especie de mueca Cómo no imaginarte Cómo no recordarte Hace apenas dos años Cuando eras la princesa De la boca de fresa Cuando tenías la uresa Por más de hacerme daño Ahora es demasiado Tarde princesa Busca que otro perro Que te labre Princesa No evito si algún Que levantes de tú y yo Un silencio oscuro Del que ya solo sales Para decirme No me vale Déjame ver De tu voz Ya no te tengo miedo Me da Pero no puedo Seguirte en tu viaje Cuántas veces pudiera Tardo la vida entera Porque tú me pidieras Llevarte el equipaje Ahora es demasiado Tarde princesa Búscate otro perro Que te ladre princesa Tú que sembraste En todas las islas De la moda Las flores de gracia Cómo no imaginarte De muerte De muerte En una muerte Con un asalto A farmacia ¿Con qué ley Contenerte Si solo Pues sirvarte Todos de tus Andazas Sigues con tus Movidas Reina Pero no pidas Que no hace la vida Pagándote Fianza Ahora es demasiado Tarde princesa Buscate otro perro Que te ladre princesa Ahora es demasiado Tarde princesa Los sueños del bloque Los sueños del bloque Los sueños del bloque Esos oídos tan verdes Y que te iluminan Y que te iluminan Tu cara Me están quitando el sentido De la noche a la mañana Mañana Cuando yo te celestando Y al dolar La broma Pájame tu querer Que yo quiero enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte Pájame tu querer Que yo quiero enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte A un parado de tu silencio Tarde princesa Tanza el huevo De tu sonido Que ese amor Que yo te tengo No hay me tiene Quitado el sentido Dime tu querer Que solo quiero enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte Dime tu querer Que solo quiero enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte Dime tu querer La nueva mega Una estación de caos Broadcasting El hogar de Luis Jiménez La fuerza que te mueve A tu ritmo